Alejandro Servín, fundador y CEO de Pagalub, nos va a hablar de quién es esta empresa, cuáles son estas nuevas formas de financiar a una PyME, y bueno, me da mucho gusto recibirte aquí, Alejandro, no sé si me escuchas bien, buena tarde. Te escucho perfecto, Miguel, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Ideas de Negocios. Alejandro, platícame un poco quién es Pagalub, cómo la creaste, cómo vino la idea, ¿me puedes platicar la historia de cómo surge, por favor? Claro que sí, Miguel. Primero, muchas más gracias por invitarnos a platicar con tu auditorio. Y pues mira, Pagalub es una aplicación, es una startup mexicana, lanzamos en agosto del año pasado, en 2019, antepasado, perdón, y lo que hacemos en Pagalub es permitirle a los dueños de las PyMEs que financien con sus tarjetas de crédito las necesidades de capital de trabajo de sus empresas. Por ejemplo, si el dueño de una oficina necesita pagar su nómina o su renta, pero no tiene suficiente liquidez en el banco para hacerlo, nosotros le permitimos que con su tarjeta de crédito, con el crédito disponible que tiene en su tarjeta, pueda liquidar esta necesidad de pago y así financiarse hasta 50 días con el crédito disponible de su tarjeta. Ok, entonces es una forma de financiarse. Es correcto. Pero platícame un poco de ti, vienes del sector financiero, cómo sale ese gusto por todo este tema de apoyo a las PyMEs. Platícame un poquito cómo surge. Claro. Pues mira, yo soy abogado, trabajé varios años en despachos de abogados y tengo más de 13 años dedicándome a crear y escalar empresas, soy emprendedor serial. Mis socios Gerardo y Fernando también son emprendedores seriales. Y en 2000, a finales de 2018, en una comida, en una parrillada, pues platicamos de las, los problemas que tienen las PyMEs para acceder a financiamiento. Porque como, como bien sabes, los bancos difícilmente le dan crédito a las PyMEs. Y platicamos los, todos los problemas que hemos tenido en nuestra vida de emprendedores en términos de falta de liquidez y falta de financiamiento. Y casualmente todos resolvíamos nuestras necesidades con tarjetas de crédito. Y decíamos, pero es que cómo es posible que cuando el, la persona que te quiere recibir el pago, pero no acepta la tarjeta de crédito, pues tú no puedas utilizar el crédito disponible que tienes en tus tarjetas. Y así fue como nació Pagalup. Creamos un producto sensacional que tiene muy buena experiencia de usuario para justamente que los dueños de PyMEs puedan financiar sus, sus empresas. Ok. Platícame un poco cuántos clientes tienen actualmente, cuál es la tasa que manejan, están nada más en México, están fuera. Platícame si de ser posible un poco de los datos de ustedes. Claro que sí. Mira, tenemos más de 10 mil usuarios registrados en Pagalup, una tasa de crecimiento de doble dígito mensual. La comisión que cobramos es del 4.7% masiva y le permitimos a cualquier usuario que financie su pago a 3, 6, 9 o 12 meses con una tasa adicional. Ok. Entonces son 10 mil usuarios. ¿Quiénes son estos usuarios? ¿Qué tipo de usuarios son empresas, PyMEs o personas? Mira, el grueso de nuestros usuarios son dueños de empresas, dueños de negocios, comerciantes, gente que quiere salir adelante y escalar sus empresas, pero tiene eventos de falta de liquidez. Lo que vemos ahorita con la pandemia es que las cuentas por cobrar de los usuarios que típicamente estaban de 30 a 45 días llegaron hasta 90 días. Entonces, nuestros usuarios con quienes tenemos una relación muy cercana, mucha comunicación, nos dicen, oye, yo tengo que pagar a mis proveedores, tengo que pagar la renta, tengo que pagar la nómina entre 15 y 30 días, pero a mí mis clientes me están pagando 90. Entonces, este es el grueso de nuestros usuarios que utilizan el crédito de sus tarjetas para extender así su flujo de efectivo hasta 50 días y con esto hacer frente a los eventos de falta de liquidez que puedan tener. Muy bien, interesante. Creo que me estás dando datos que ya me ponen una perspectiva de quiénes son. Frente a otras empresas, ¿ustedes se consideran fintech, Alejandro? Mira, nos desempeñamos en el terreno fintech. Técnicamente y al amparo de la ley fintech no estamos catalogados como tal, sin embargo, jugamos en la industria fintech. Ok, ¿y ustedes cómo se catalogan entonces? Pues mira, comercialmente sí somos una empresa fintech, legalmente no lo somos porque quien nos liquida, quien nos paga a nosotros, no son los usuarios directamente, sino es el banco emisor de la tarjeta de crédito del usuario. Ok. Ahora... Es un tecnicismo, vamos, pero comercialmente sí estamos jugando en fintech. ¿Cuál es el valor agregado de Pagalup frente a otras competencias, frente a la competencia, frente a otras opciones? Digo, además de la tarjeta de crédito que ya bien nos lo explicabas, me gustaría que me dijeras pues tu valor agregado, los tres puntos principales. Claro, pues mira, para usar Pagalup los usuarios solo requieren una tarjeta de crédito disponible, con crédito disponible. Afortunadamente todavía no tenemos una competencia frontal. Hay alternativas, como pueden ser los amigos y la familia, pero es difícil estar yendo cada 15 días con el tío o con el primo para que se preste dinero para pagar la nómina. Los bancos, pues algunos prestan dinero a las pymes, pero la gran mayoría, este es un dato, menos del 10% de las pymes en México tienen acceso a financiamiento. Y algunas fintech que están haciendo un trabajo sensacional, sí prestan dinero a pymes, pero principalmente lo hacen para necesidades de inversión, lo que se llama CAPEX. Nosotros nos enfocamos en necesidades de capital de trabajo que van en las decenas de miles de pesos y de manera muy recurrente. Entonces, si un usuario necesita esta quincena, 10 mil pesos y la siguiente 40 y la siguiente 50, sin la necesidad de hablar con nadie, con ningún ser humano, sin hacer papeleo, sin hacer tiempo en la computadora o en una oficina, en menos de 10 minutos puede tener acceso a un préstamo desde su tarjeta de crédito. Muy bien. Creo que está interesante esta entrevista. Ahora me gustaría preguntarte si yo, como uno, como usuario de una pyme, de estos 10 mil usuarios que tienes, ¿a dónde tengo que ir? ¿Cómo me registro? ¿Cuál es el proceso para qué me van a pedir requisitos? Mira, es muy fácil. Lo primero que tienen que hacer es descargar la aplicación de cualquiera de las dos tiendas, tener una tarjeta de crédito a nombre del usuario, con crédito disponible, la registran, después registran la cuenta clave o tarjeta de débito de la persona que va a recibir el dinero y pasamos un proceso de validación muy fácil, solo necesitan tener una INE válida o pasaporte, un comprobante de domicilio, y en ese momento ya están listos para hacer pagos de hasta 70 mil pesos, que para la gran mayoría de los pymes resuelve la mayoría de sus necesidades de pago. Y nosotros, en cuanto el banco de la tarjeta acepta el cargo, mandamos una transferencia electrónica 2400, o sea, puedes hacer un pagaluple el domingo a las 11 de la noche o el miércoles a las 3 de la mañana, y el beneficiario recibe el dinero en minutos. Ok, excelente. Permíteme, Alejandro, saludar a Diana Villegas de Estafeta, que nos está viendo, Marisun, dice hola Alejandro, Gloria, María de Los Ángeles, Michelle, muchas gracias a quienes nos están viendo, y yo quisiera ahora preguntarles a ustedes, ¿qué piensan de esta cifra? Solo 10% de las pymes en México tienen acceso al financiamiento, es lo que nos dice Alejandro Servinde, el fundador y CEO de Pagalub. ¿Qué planes tienes? Ahora te pregunto a ti, Alejandro, ¿hacia dónde va Pagalub estos 10 mil usuarios? ¿Cuándo los podrías duplicar en 5 años, 3 años? Ahora, este 4.7, más bien esta tasa de crecimiento de doble dígito, ¿hasta cuándo la prevén mantener? Porque entiendo que, bueno, siendo o iniciando, se puede mantener esta tasa. ¿Cómo ves los próximos años en cuanto a su crecimiento? También la expansión, te preguntaría, ¿nuevos servicios, productos? ¿Qué está viendo Pagalub hacia adelante? Mira, tenemos un horizonte muy atractivo para nosotros y para nuestro modelo de negocio. La necesidad de financiamiento que hay en México se replica en toda Latinoamérica. Tenemos planeado salir a tres de las principales economías de Latinoamérica el siguiente año y otras tres el año que sigue. Estamos en una ronda de levantamiento de capital privado, de venture capital, hablando con fondos muy importantes, fondos que han ayudado a start-ups a escalar en Latinoamérica. Y lo que estamos viendo es que en México, más las seis principales economías de Latinoamérica, hay más de 16 millones de pymes. Todas ávidas de necesidades de financiamiento. La principal causa de muerte en México, y esto se replica también en Latinoamérica, es la falta de financiamiento. Entonces, lo que nosotros queremos es ayudarle a todas las pymes de la región de Latinoamérica a que no se preocupen por la falta de financiamiento para seguir creciendo, por alcanzar sus objetivos, por seguir escalando y por ser motores que detonen las economías en cada país. Muy bien. ¿No has pensado cómo ven ustedes la tasa de 4.7%? ¿Ustedes han pensado todavía hacerla, reducirla, volverla más competitiva? Nos dice Diana Villegas, es oxígeno para las empresas. Felicidades, la tasa me parece muy correcta. Y Javier Amosurrutia desde LinkedIn dice, ¿qué tasa de interés tienen? Es la tasa que nos comentaba. Y también en estos periodos de 3, 6 meses a 12 meses. ¿Qué piensas de las tasas? Porque creo que es un tema interesante aquí. No, sin duda, sin duda. Mira, el tema de las tasas es una cadena. Nosotros al conectarnos a la red de medios de pago de México y de cada país, pagamos una comisión al banco emisor de la tarjeta o al procesador de pagos. Conforme vayamos creciendo, podemos negociar mejores términos para nuestro modelo de negocio y así ofrecerle mejores condiciones, mejores precios a nuestros usuarios. Pero lo que les diría es, creen una cuenta en Pagalup y frecuentemente estamos mandando promociones, códigos de descuento para hacerle, sobre todo en esta época de enero, hacer la cuesta de enero más llevadera a todos nuestros usuarios. Ok, entonces están buscando esa parte. Pues creo que me has dado un panorama muy interesante de lo que ustedes planean en Pagalup. ¿Cómo están en este momento? ¿Qué es lo que viene? Creo que incluso esta noticia de expandirse y estos 16 millones de pymes que hay en potencial datos interesantes, la verdad es que trae esa información dura y creo que también se ve que hay una oportunidad en el mercado. Pues amigos, a quienes nos están viendo, si tienen una empresa, si tienen algún negocio, Pagalup creo que puede ser una opción que pueden analizar y contemplar esta tasa de interés, contemplar cómo funciona, pueden meterse a esta aplicación. ¿Me recuerdas tu sitio web, por favor, Alejandro? Con mucho gusto, Miguel. Es www.pagalup.com Pagalup.com Aquí su fundador y CEO, Alejandro Servín, nos expuso de manera clara sus tasas, cuántos usuarios, cuál es el proceso. Para aquellos que nos puedan ver en la repetición, también nos pongan un comentario. Pues Alejandro, ha sido un placer platicar contigo, te esperamos pronto. No sé si quisieras mandar algún otro mensaje a la audiencia. Miguel, agradecerte mucho a ti, a tu audiencia, por escucharnos. Y sí, yo invitaría a todas las personas que nos están viendo a descargar Pagalup, a todos los dueños de pymes, empresarios que ahorita están agobiados por la pandemia. Los entendemos, estamos con ustedes. Sabemos que en los últimos ocho meses han muerto más de 10 mil empresas. No queremos que sigan muriendo. Queremos ser un salvavidas en esta época y ayudar a colegas empresarios a que sigan creciendo. Muy bien. Pues gracias, Alejandro. Te mando un fuerte abrazo y gracias por estar aquí en Ideas de Negocio. Que tengas buen día. Otro abrazo fuerte, Miguel. Vas a oír. Salud. cadre, Gracias por ver el video.